Microbuses llegaron al megacentro de vacunación contra la COVID-19 en su primer día en funciones. Muchos llenos sin distanciamiento entre personas que en su mayoría eran de la tercera edad. Por ejemplo, este desde su interior. Este otro no tenía circulación de aire. En un primer momento el gobierno dijo que las personas no podían llegar por su cuenta. Más tarde cambió la disposición. Que se vayan para allá para el hospital El Salvador ahorita. Los que tengan sus medios para que no, por lo menos van a descontizar el caos que tenemos aquí. Yo considero que nadie es perfecto. Pueden haber ciertos inconvenientes. Doña Cristina hizo tres horas de trayecto debido a la complicación con el transporte. Como que yo quise entrar al estadio Cuscatlán de seguro. Yo nunca he entrado pero me imagino que es igual o peor. No hay quien lo ordene a uno. Es más, la última persona que me atendió que es un soldado me dijo, se me quedó viendo y me dijo ¿Usted está bien para que se vaya? Me dijo en transporte público. Una vez en el lugar el siguiente paso es entregar los documentos y subir a la segunda planta. Algunas personas lo hicieron con dificultad. Mientras otros fueron trasladados en sillas de ruedas. El acceso al lugar de aplicación de la vacuna fue restringido para algunos medios de comunicación. El ministro de salud pidió a Teleprensa abandonar el lugar. Por este lado no hay, no hay, no hay, no hay. Pero es que otros medios ingresaron, ministro. Por todo, si nos hacen el favor. Ya en el punto de la vacunación las instalaciones lucían con suficiente espacio y todas las medidas de bioseguridad, incluso la distancia. Pues bien, excelente, suave la mano de la enfermera ahí que me la puse. Por ahora el gobierno no ha dado a conocer el horario del megacentro de vacunación ni a qué hora pueden abordarse los microbuses oficiales. Se tiene previsto vacunar a un total de 10 mil personas diarias en este megacentro de vacunación para llegar a un total nacional de 30 mil personas por día. Para Teleprensa, Canal 33, Adriana González.